Y como les decía, tenemos nuevo tema. Acá dice clase 5 porque es el quinto tema, pero es nuestra sexta clase, ¿cierto? Con nuevo tema que es espejos y lentes. Miremos qué dice Demre respecto a espejos y lentes. En el temario está explícitamente que Demre va a preguntar por el comportamiento de la luz en los distintos espejos. ¿Qué espejos se consideran planos, cóncavos y convexos? Por experiencia, les cuento que las preguntas respecto a espejos son más bien conceptuales, no tanto de cálculo. Pero bueno, Demre siempre nos sorprende con cosas nuevas. Y al final les voy a comentar la pregunta que tuve que responder el año pasado respecto a espejos. Así que al final me recuerdan de comentarles qué preguntaron de espejos y lentes el año pasado. ¿Qué más entra? Entran lentes, en particular convergentes y divergentes. Enfocándose en la formación de imágenes, ya cómo se forman las imágenes en estas lentes. Y además, aquí hay otro punto del temario importante que vamos a tocar hoy, o la próxima clase si es que no alcanzamos hoy. Funcionamiento y utilidad de dispositivos o artefactos tecnológicos. Focos, lentes para enfermedades que afectan la visión, entre otros. Hay varios dispositivos que ustedes tienen que saber qué son y saber cómo funciona. Además de qué fenómeno ondulatorio está en juego en esos artefactos tecnológicos. Bueno, acá al inicio, como vieron, había un mini resumen de lo que vimos en la clase anterior. Ya para recordar un poquito qué fenómenos ondulatorios se acuerdan. Por ejemplo, acá, esta imagen. ¿Qué fenómeno ondulatorio representa? Ahí hay un micrófono activado. Dispersión de la luz, muy bien Elías, perfecto. Este fenómeno es la dispersión de la luz. Muy bien. Aquí, ¿qué fenómeno ondulatorio es el principal que podemos apreciar en los instrumentos musicales? Guitarras, violines. Ojo que, guitarra acústica, más no tanto guitarra eléctrica. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? No, una vez que la abuela va a estar con dedicarme. Aquí es la... Muy bien, Mari, hay un micrófono activado. Vamos a esperar a que... Ay, no sé. Estoy viendo cómo pedir que... Sigamos entonces. Muy bien, Mari. Acá el fenómeno ondulatorio principal es la resonancia. Aquí, ¿qué fenómeno ondulatorio apreciamos? Me refiero principalmente. Ahí, sí, muy bien. Muy bien, Elías. Pero en particular, a ese ejemplo le llamamos reflexión interna total. O reflexión total interna. Sí, reflexión total interna. que ocurre cuando no hay refracción. O sea, toda la luz se refleja en la interfaz entre los medios. Y ojo que siempre pasa desde un medio con mayor índice de refracción a uno menor. Por ejemplo, si la luz se está propagando en el agua se encuentra con un límite hacia el aire, entonces puede ocurrir reflexión total interna. Si fuese al revés, o sea, si viniera del aire y se encuentra con el agua, no ocurriría. ¿Sí? Así que ojo con eso. Bueno, y acá para recordar rápidamente, acá tenemos el fenómeno de la refracción. No confundir con la difracción que la tenemos acá, difracción. Acá, el fenómeno de la absorción del sonido en particular, acá interferencia en particular en los estadios se da interferencia constructiva. Y acá otro fenómeno que podemos apreciar es la reflexión y la absorción y gracias a eso se generan los colores y nosotros podemos apreciar el color rojo y distinguirlo del verde, por ejemplo. Y acá la reflexión. ¿Sí? En particular esta sería reflexión especular. ¿Sí? Porque podemos ver una imagen formada y hoy vamos a ahondar en este fenómeno ondulatorio la reflexión y también la refracción. En particular en la formación de imágenes en espejos y lentes respectivamente. Así que comencemos. Ya sabemos el temario de DENRE y vamos a comenzar con un conocimiento previo y necesario de el ¿por qué vemos los objetos? Recuerden que nosotros podemos ver los objetos porque en ellos no se imaginen este cintillo en este cintillo viene la luz se reflejan algunas ondas en este cintillo y llegan a mi ojo ¿sí? Pasa que si yo veo un espejo ¿ya? Si veo un espejo no sé la pantalla de su teléfono a veces funciona de espejo entonces si yo veo un espejo hay rayos que vienen al espejo rebotan en él y llegan a mi ojo ¿sí? ¿Pero qué pasa? Si estos rayos llegan desordenados ya sabemos que yo puedo ver el objeto ¿sí? Pero si estos rayos se reflejan ordenaditos y llegan a mi ojo yo voy a ver el reflejo ¿y dónde voy a ver una imagen? donde se intersectan dos o más rayos de luz ¿sí? Lo vamos a ver con ejemplos quizás así se entienda mejor pero por ahora solo quiero que se les quede en la mente de que solo vamos a ver imagen donde se intersectan dos o más rayos de luz ¿sí? Si no se intersectan no vamos a ver nada ¿sí? solo luz esa es alarma para ir a dormir nunca le hago caso empecemos a estudiar los espejos bueno primero que todo los espejos son superficies pulidas que reflejan en forma ordenada la luz que incide sobre ellos ya vimos que este tipo de reflexión le llamamos especular sí así que esa es una pequeña definición de espejo y gracias a esto nosotros vemos una imagen y en particular cuando es plano nosotros siempre vemos una imagen ¿cierto? nosotros estamos acostumbrados a vernos en el espejo de la casa y y ahí siempre vamos a ver una imagen ¿sí? aunque tenemos que decir que dependiendo del espejo a veces se forman imágenes y a veces no ya lo veremos ¿sí? porque no solo hay espejos planos sino que también hay espejos curvos y de estos espejos curvos en particular en la prueba entran dos los cóncavos y los convexos que vamos a ver cuál es la diferencia el espejo plano bueno es el ejemplo más simple el espejo que usted tiene en la casa o las veces que su pantalla funciona de espejo o sea que puede ver su reflejo sería un ejemplo de espejo plano acá ¿cuáles son las características de la imagen? siempre va a estar a la misma distancia del espejo fíjense acá en esta ilustración yo tengo una flechita acá tengo una flechita que bueno viene luz rebota en esta flechita y la luz reflejada en esa flechita viaja para acá llega al espejo y rebota ¿cierto? entonces acá vienen varios rayos y la luz rebota ¿qué pasa? estos son los rayos que llegan a mi ojo creo que estoy dibujando muy mal voy a hacer los dibujos de nuevo correr esto para acá ya ahí para que se vea mejor por lo tanto fijémonos acá estos rayos que rebotan en el espejo llegan a mi ojo y ¿qué pasa? yo interpreto esto como que la luz viene de acá o sea viene del otro lado del espejo ¿sí? como que veo que desde ahí viene la luz desde ahí viene este rayo en particular y el otro rayo de luz el de acá veo que viene de allá ahora ¿cómo sé cómo formar la imagen en el espejo plano? tengo que desde la punta del objeto tiro un rayo y ley de reflexión ¿se acuerdan que el ángulo incidente era igual al reflejado? ¿sí? entonces ahí tengo ángulo incidente ángulo reflejado y con otro color con azul voy a dibujar otro rayo no azul es un mal color amarillo entonces desde aquí hasta allá y se refleja siguiendo la ley de reflexión ¿sí? o sea voy a dibujar la normal acá para que la tengamos de referencia ¿y qué me decía la ley de reflexión? que el ángulo incidente va a ser igual al ángulo reflejado más o menos así ahora este rayo como que viene de ahí ¿sí? entonces tengo este rayo el amarillo que como que viene de ahí y el rayo rojo que nosotros vemos que como que viene de ahí ¿cierto? lo voy a hacer con rojo aquí entonces fíjense que ¿dónde se intersectan estos dos rayos? ahí entonces en esa intersección yo voy a ver imagen ¿sí? ahí es donde se intersectan estos rayos entonces ahí veré la imagen este principio lo vamos a usar para encontrar imágenes en espejos planos y en espejos curvos ambos bueno en términos generales ah no sé si hay dudas hasta acá para pasar a ver lo más general de los espejos planos ¿no? ya entonces sigamos acá en términos generales podemos decir que en el espejo plano la gracia que tiene la imagen es que está a la misma distancia del espejo que el objeto ya aquí fíjense que esta distancia o sea del espejo al objeto es la misma que la distancia de la imagen al espejo ya estas dos distancias son iguales y el tamaño de la imagen es la misma es la misma que el objeto también pasa que la imagen está derecha y o sea yo me veo derecho en el espejo no de cabeza y la otra gracia que tiene es que es virtual ¿por qué es virtual? para saber si una imagen es virtual o no pregúntese hay luz donde se forma la imagen hay luz acá o sea detrás del espejo hay rayos de luz realmente intersectándose y la respuesta es no porque la luz que viene de acá rebota si todos los rayos rebotan o sea se reflejan en el espejo no pasan para el otro lado si bien es cierto que un porcentaje pequeñito de luz pasa hacia el otro lado o sea se refracta la mayor parte se refleja ¿y qué pasa? que esos rayos reflejados nosotros o nuestro cerebro lo interpreta como que vienen de allá ¿sí? es como casi como los espejismos ¿sí? yo veo que la imagen viene de detrás del espejo pero ¿la imagen viene de detrás del espejo? no no viene de detrás del espejo es que la luz rebota en el espejo y yo veo como si viniera de atrás del espejo ¿sí? entonces cuando pasa eso decimos que la imagen es virtual entonces esas son las características de una imagen que se ve en un espejo plano ¿sí? ¿qué más podemos decir de esta imagen? bueno esto ya lo mencionamos la imagen formada en los espejos planos siempre es virtual o sea se forma detrás del espejo donde no hay luz es derecha yo me veo derecho no de cabeza en un espejo plano y es de igual tamaño que el objeto o sea yo me veo del mismo porte ¿sí? el tamaño del objeto es el mismo que el de la imagen y lo último lo que dijimos de que la distancia del espejo al objeto es la misma que la distancia del espejo a la imagen a donde se forma la imagen ¿sí? acá de esta diapositiva quiero destacar esto la clasificación de las imágenes en todos los espejos planos y curvos vamos a clasificar las imágenes que se forman en cada espejo ¿sí? y vamos a usar tres criterios el primero es que vamos a decir si la imagen es virtual o real ¿sí? y ahí hágase siempre la pregunta ¿hay luz intersectándose donde se forma la imagen o no? y en base a su respuesta puede decir si la imagen es virtual o real en el caso del espejo plano la imagen es virtual porque yo veo que la imagen está detrás del espejo y veo como si la luz viniera detrás del espejo pero detrás del espejo no hay luz el otro criterio es decir si la imagen es derecha o invertida y a eso se refiere a si la imagen está de cabeza o no ¿sí? o sea si usted se mira en el espejo ¿se ve de cabeza o no? o se ve derecho a eso se referencia y el último criterio es el tamaño de la imagen o sea decir si la imagen es mayor igual o de menor tamaño respecto del objeto en el caso del espejo plano el tamaño de la imagen es igual ¿sí? igual a la del objeto eso respecto de los espejos planos estos espejos son los más fáciles y son los ejemplos más cercanos que tenemos así que pasemos a los espejos curvos que son menos comunes no sé si hay alguna duda respecto de los espejos si tienen dudas pregunte ¿sí? ya los espejos esféricos o los espejos curvos en la prueba PAES entran dos tipos los convexos y los cóncavos ¿sí? gracias Mary tenemos que distinguirlos ¿ya? un espejo cóncavo es así ¿sí? y el espejo convexo es así piénsenlo como con una cuchara ¿sí? en una cuchara la parte donde uno agarra la sopa para tomar es la parte cóncava ¿sí? eso es cóncavo porque como que tiene una cavidad ¿cierto? entonces cóncavo cóncavidad ¿sí? entonces esto significa que es cóncavo ¿sí? ojo que respecto de el objeto que yo ubico en el en el espejo ¿sí? porque si está así ya yo digo cóncavo pero si yo estoy acá ahí la parte que enfrenta al objeto sería convexo entonces estaríamos hablando de un espejo convexo ¿sí? y Mary nos dice cóncavo sería dentro y convexo sería fuera muy bien súper si vemos una semiesfera ¿cierto? súper bien cóncavo sería dentro de esta semiesfera y convexo fuera de la semiesfera ¿sí? acuérdense siempre cóncavo concavidad así es cóncavo esos son los dos tipos de espejos esféricos ahora veamos qué tipo de imagen se forma en cada uno vamos a partir con ah no 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 antes de eso vamos a aclarar algunos conceptos ya algunos conceptos que tienen que manejar por ejemplo centro de curvatura del espejo el centro de curvatura vendría siendo el centro de la esfera ya el centro de la esfera que que formaría este espejo ¿sí? foco sería la distancia el punto medio mejor dicho sí sería el punto medio entre el centro y el espejo ¿sí? o sea imaginen esta semiesfera que tiene su centro si yo calculo el punto medio entre el centro y el espejo ese punto se llamaría foco está justo a la mitad mitad para allá está el espejo mitad para allá está el centro y el otro punto importante es el vértice que sería la intersección de este eje que ubicamos como referencia y el espejo ¿sí? de acá lo más relevante que tiene que manejar es el foco ya y saber que está entre el centro y el espejo ¿sí? eso ahora sí estudiemos cómo formar las imágenes en estos espejos para saber cómo formar imágenes yo les recomiendo aprenderse estos rayos notables que son bueno pueden aprenderse dos con tres estarían perfectos ya hay cuatro rayos notables pero con tres estarían regalados ¿sí? o sea podrían contestar cualquier pregunta de formación de imágenes ¿por qué les recomiendo aprenderse estos rayos notables? porque si nos aprendemos cómo se forman las imágenes nos vamos a tener que aprender un montón de cosas ¿sí? o sea qué pasa si el objeto lo ubico entre el centro y el infinito entre el centro y el foco entre el foco y el espejo hay demasiadas posibilidades entonces se tendría que aprender mucha información en cambio si aprende a usar estos rayos notables se tiene que aprender tres cositas bueno puedes sobrevivir con dos pero tres cositas y ya está al otro lado ¿sí? Ah Mary lo que se tienen que aprender son estos rayos notables que veremos a continuación ¿ya? bueno y se les dice rayos notables porque dependiendo de la trayectoria que siguen estos rayos vamos a saber cómo se reflejan ¿sí? entonces veamos el primer rayo notable el rayo que viaja en dirección al foco se refleja paralelo al eje óptico acá lo vemos en las imágenes fíjense que ahí está el foco ¿cierto? entonces ¿qué pasa? si un rayo pasa por el foco sí o sí se refleja paralelo al eje óptico ¿sí? ya sea cóncavo convexo siempre lo mismo fíjense que acá este espejo es convexo entonces el foco no está acá está allá ¿qué hago en ese caso? bueno como el foco no está acá digo bueno si este rayo se dirige hacia el foco o sea si pasara de largo pasaría por el foco ¿sí? o sea este rayo que pasaría por el foco porque se dirige hacia él al llegar al espejo se refleja paralelo al eje óptico ¿sí? entonces se tiene que aprender el que pasa por el foco o se dirige a él rebota paralelo ¿ya? o sea se refleja paralelo al eje óptico ¿sí? primer rayo notable segundo rayo notable el rayo que viaja paralelo al eje óptico acá fíjense paralelo al eje óptico se refleja en la dirección que pasa por el foco y lo mismo en un espejo convexo si viene paralelo yo me aprendo se se desvía hacia el foco ah pero el foco no está a este lado está acá entonces bueno se refleja como si viniera del foco fíjense que es como si viniera de ahí ¿sí? pero ¿qué pasa? que llega al espejo y se refleja este rayo ah sí claro voy a poner el primer rayo para que saquen foto me pidieran ahí para sacar foto voy a borrar estas rayas que hice ahí sí entonces hasta acá recordar el rayo que pasa por el foco se refleja paralelo y el que viene paralelo se desvía hacia el foco ¿sí? entonces está fácil ¿cierto? paralelo foco foco paralelo y con eso puede sobrevivir y formar formar cualquier imagen ¿sí? pero mi recomendación es tenga un as bajo la manga en caso de emergencia y aprendase un rayito más ¿sí? ahí usted elige yo le recomiendo este que es el rayo que pasa por el centro este es el más fácil si pasa por el centro no se desvía fin y lo mismo en un espejo convexo y cóncavo en el convexo claro si se dirige hacia el centro se encuentra antes con el espejo ¿cierto? entonces se refleja pero se refleja en la misma dirección entonces este rayo el del centro está fácil ¿cierto? no se desvía no le pasa nada ¿sí? entonces esos serían los tres rayos notables que condenan eso ya está súper listo para la prueba pero de todas formas para que pueda elegir le presento otro rayo notable que es el rayo que incide en el vértice del espejo este me dio fome porque me dice que el rayo se refleja siguiendo la ley de reflexión o sea llega este rayo al espejo y sigo la ley de reflexión o sea este ángulo incidente tiene que ser igual al ángulo reflejado entonces se desvía hacia allá y lo mismo en un espejo convexo ¿sí? eso y esos serían los cuatro rayos notables ay aquí ya paso se perdieron el dos aquí está el segundo rayo notable ahí está el tercero foto y el cuarto mi recomendación aprendase los primeros tres ¿sí? recordemos el que viene paralelo se desvía hacia el foco o como si viniera el foco el que pasa por el foco o se dirige hacia el foco se refleja paralelo y el que pasa por el centro o se dirige hacia el centro no se desvía ¿sí? o sea sigue por donde mismo ¿sí? y resumido paralelo foco foco paralelo y el del centro no se desvía y ahí tienen todos los rayos notables entonces ahora se les va a ser súper fácil deducir cómo se forman las imágenes en los espejos curvos ¿sí? para eso nos sirven los rayos notables veamos un ejemplo en el espejo convexo este es el espejo curvo más fácil ¿ya? y mi recomendación antes de claro aplicar teoría es que aplique experiencia ya aquí este espejo el espejo convexo es el que usted ve en la farmacia ¿sí? aquí en la farmacia en los espejos retrovisores también y en este espejo que ponen en los buses en las puertas de atrás para ver cuando la gente se va bajando y cuando cerrar las puertas ese espejo es un espejo convexo ¿sí? eso Amaro el que se roban en las micros ese espejo es un espejo convexo ¿y qué gracia tiene ese espejo? piense que los retrovisores son espejos convexos entonces me conviene que los retrovisores se vea todo volteado o sea todo al revés no porque si no quedaría el caos cuando la gente maneja en el espejo retrovisor siempre vemos la imagen derecha entonces en el espejo convexo la imagen siempre es derecha ¿qué más? la imagen es virtual porque yo veo que como si la imagen viniese de detrás del espejo y hay luz atrás del espejo ¿hay rayos interceptándose detrás del espejo? no entonces la luz perdón la imagen que se forma en el espejo convexo es virtual y la última cosa el objetivo del espejo retrovisor es tener una panorámica de lo que pasa atrás entonces no me conviene agrandar la imagen porque no voy a ver nada voy a alcanzar a ver unos centímetros nomás de lo que pasa atrás y quiero tener una visión más amplia entonces ¿qué hago? tengo que achicar la imagen entonces en estos espejos la imagen que se forma siempre será más chiquita ¿sí? entonces espejo convexo fácil el de la farmacia donde todo se ve derecho virtual y de menor tamaño ¿sí? entonces estamos listos pero veamos cómo funcionan estos rayos notables porque puede que en la prueba se ponga nervioso y no se acuerde cómo es la imagen que se forma en este espejo entonces veamos los rayos notables fíjense acá el que va paralelo ¿sí? se encuentra con el espejo y se desvía en este caso como si viniera del foco ¿sí? como si viniera de acá y otro rayo notable el que se dirige hacia el foco rebota perdón se refleja paralelo ¿sí? entonces como que va hacia el foco pero en verdad se refleja antes de llegar al foco ¿cierto? ahí entonces tengo estos dos rayos notables ¿qué hago ahora? bueno pienso estos dos rayos que se reflejan en el espejo se intersectan y veo que uno va como hacia arriba y el otro va hacia el lado nunca se intersectan acá ¿sí? nunca pero igual se forma imagen ¿cómo forma la imagen? extendiendo estos rayos lo voy a hacer con verde entonces extiendo este rayo hacia atrás del espejo ¿sí? y este otro rayo reflejado también lo extiendo y estos rayos extendidos si se juntan ahí entonces ahí se forma la imagen ¿sí? entonces ya sabemos cómo aplicar los rayos notables para formar imágenes en espejos curvos ¿sí? aquí vamos a cancelar estas actualizaciones ya ¿dudas hasta acá? si no hay dudas pasemos a los espejos cóncavos ya aquí este es un poquito más complicado porque la imagen que se forma es distinta dependiendo de dónde se ubica el objeto ¿sí? no es siempre la misma imagen como en el espejo convexo en el espejo convexo yo puedo estar muy cerca o muy lejos y siempre la imagen va a tener las mismas características o sea más chiquitita derecha y virtual en el espejo cóncavo depende ¿sí? depende si yo estoy muy cerca muy lejos intermedio ya ya vamos a ver esos intermedios entonces veamos primer ejemplo cuando el objeto se encuentra muy lejos más allá del centro de curvatura ¿sí? bueno muy lejos es como muy subjetivo ¿cierto? mejor digamos que cuando el objeto está más allá del centro de curvatura vamos a ver qué tipo de imagen se forma ¿sí? veamos acá ¿cómo lo hacemos? con los rayos notables o sea acá el que va paralelo se desvía hacia el foco ahí está y el que pasa por el foco se desvía paralelo voy a hacer con colores los dos rayos para no mezclarlos y ese va hacia el espejo y este es el que se reflejó y con rosado haré el que pasa por el foco recordemos que se desvía paralelo acuérdese foco paralelo paralelo foco y ya ah y el que pasa por el centro no se desvía entonces fijémonos ojo que tengo que fijarme en los rayos reflejados ¿sí? por eso los hice con color y por eso puse las flechitas para que nos guiemos cuáles son los que van hacia el espejo y cuáles son los rayos que se reflejan tengo que interceptar los que se reflejan ya no se confunda en la prueba aproveche que puede llevar sus destacadores entonces puede hacer un rayo con un color otro con otro color poner la flechita y ver dónde se interceptan los rayos reflejados porque claro una tentación sería ah mira ahí pero no porque este es un rayo incidente no es uno reflejado entonces no me sirve esa intersección tiene que ser reflejado con reflejado o sea los que van alejándose del espejo no los que se están acercando al espejo entonces ahí está la intersección justo ahí y ahí se forma la imagen de la velita así que así se forma esta imagen y podemos saberlo con los rayos notables paralelo foco foco paralelo veamos otro caso porque este es el caso donde el objeto se ubica entre el centro hasta el infinito ah y miremos de qué tipo es la imagen que se forma antes de pasar al siguiente primero real o virtual y me pregunto los rayos reflejados se intersectan efectivamente o pareciera como que se intersectan al otro lado del espejo entonces fíjense que estos rayos se intersectan justo aquí o sea efectivamente el rayo viene se refleja el otro rayo va se refleja y sí se intersectan entonces la imagen que se forma es real y si uno lo piensa ahí hay luz hay luz intersectándose así que es una imagen real ahora es derecha o invertida esto es más fácil de determinar cierto vemos que quedó de cabeza la velita sí quedó estaba así quedó de cabeza entonces la imagen es muy bien Mary es invertida y es de mayor menor o igual tamaño fíjense que quedó más pequeñita entonces menor tamaño que el objeto muy bien ahora qué pasa hagamos el ejercicio veamos qué pasa si este objeto lo voy acercando cada vez más ya sabemos que se ve más chiquitito si está más allá del centro el objeto si lo pongo justo en el centro qué va a pasar tienen alguna hipótesis bueno veamos qué pasa acá dibujemos los rayos notables acá el que va paralelo se desvía hacia el foco y el que va el que pasa por el foco se desvía paralelo qué tenemos acá tenemos que si se intersectan los rayos reflejados fíjense que se intersectan ahí entonces la imagen es real y nos quedó invertida también y de igual tamaño igual tamaño entonces podrían inferir cómo va a ser la imagen si lo ubico más cerquita o sea si el objeto lo ubico más cerquita cuando lo ubicábamos súper lejos la imagen era más chiquita la acercamos hasta llegar al centro quedó del mismo tamaño y si la acerco más como que se va agrandando ¿cierto? porque era chiquita en el centro mismo tamaño y debería ir como creciendo comprobémoslo usando los rayos notables aquí está ¿qué pasa si el objeto se ubica entre el centro y el foco? dibujemos los rayos notables el rayo que va paralelo se desvía hacia el foco y el que pasa por el foco se desvía paralelo y fíjense que efectivamente la imagen que se forma es más grande es más grande es real porque son los rayos reflejados los que efectivamente se intersectan en un punto y ahí efectivamente hay luz por lo tanto la imagen es real sigue quedando de cabeza por lo tanto es invertida y nos queda más grande ¿sí? muy bueno y finalmente no nos saltan dos casos más veamos qué pasa cuando el objeto se ubica justo en el foco justo en el foco aquí hay dos rayos dibujados el que va paralelo se desvía hacia el foco y está el del vértice ¿sí? el que pasa por el vértice se refleja siguiendo la ley de reflexión pero también pudieron haber hecho el rayo que viene del centro o que pasa por el centro ahí ahí más o menos sí el que pasa por el centro se desvía por donde vino y el otro rayo notable foco paralelo sí el que pasa por el foco ah ya ahí este no lo podemos dibujar ¿cierto? el que pasa por el foco ah y acá ah no está complicado dejémoslo así tenemos tres rayos notables y son suficientes para darnos cuenta que no se intersectan porque son paralelos entre sí no se intersectan y pienso ah pero si los extiendo hacia atrás del espejo quizá también quizá ahí sí se intersectan y tampoco porque estos rayos siguen siendo paralelos entonces no se intersectan ni delante del espejo ni atrás del espejo por lo tanto no se forma imagen y nos queda fácil porque no la tenemos que clasificar si no hay imagen ahora veamos el último caso ¿qué pasa si el objeto está bien cerquita de el espejo? aquí usamos los rayos notables el que llega paralelo se desvía hacia el foco y el que viene del foco acá desde el foco se desvía paralelo y miro estos rayos no se intersectan entonces digo no hay imagen no no hay imagen real habría imagen virtual ¿sí? entonces ¿cómo lo hago para encontrar la imagen virtual? extiendo los rayos reflejados ya no los que llegan al espejo los que son reflejados por el espejo ¿sí? o sea este es reflejado entonces lo extiendo este es reflejado entonces lo extiendo para atrás del espejo si te infectan ahí entonces ahí es que se forma la imagen y fíjense que la imagen es más grande virtual o real ¿hay luz? ¿efectivamente hay donde se forma la imagen? no ¿cierto? porque los rayos rebotaron y están viajando para acá ¿cierto? no hay luz acá entonces la imagen sería virtual más grande o sea de mayor tamaño y derecha porque no está de cabeza y ya tenemos todos los tipos de imagen que se pueden formar en un espejo cóncavo dependiendo de donde yo ponga el espejo entonces ya sabemos dónde se ubican las las imágenes y cómo son en los espejos cóncavos y en los espejos convexos ya recordar que el convexo es el más fácil independiente de dónde se ubique el objeto siempre va a ser el mismo tipo de imagen y bueno eso sería todo por hoy la clase que viene vamos a seguir con lentes ya next class lentes así que eso los dejo cordialmente invitados la clase